Fundamentalmente, obviamente, que la energía solar, obviamente, es sacada mediante paneles solares que absorben la energía y, bueno, después con otros tipos de elementos y aparatos que vienen compuestos con un kit, convertimos la energía solar en energía para abastecer todo tipo de, hoy en día, de poner electrodomésticos y todo tipo de consumos que se utilizan en hogares o en empresas. Imagino que el trabajo previo, antes de un concierto de estas características, debe ser bastante. ¿Cuáles son los puntos que tienen que tomar en cuenta? Y los puntos que tenemos que tomar en cuenta, siempre, lo más importante para esto es el clima. El clima, obviamente, que toca un día con sol, que por suerte con Joel, todas las veces que lo hicimos, tuvimos un buen día, siempre, parece como que se aliñan los planetas, decíamos con él. Y después, después es armar. Yo preparé un kit especial, que lo tengo ya listo para varios eventos. Es algo sencillo, no es nada complicado. Y lo bueno es que, obviamente, es sacar esa energía del sol. ¿Es un prejuicio pensar que este tipo de energía, o por lo menos la compra de los paneles, es extremadamente caro o inaccesible? No es tan inaccesible. Han variado mucho los precios con respecto a la situación económica que estamos pasando. Pero no es... Yo siempre, cuando viene un cliente a preguntarme sobre todo esto, yo siempre le pregunto si es... Le hago como un estudio de energía, para ver si realmente le conviene hoy en día poner un equipo de estos o no. Porque hay mucha gente que viene por la crisis energética que hay acá, preguntarme. Entonces, a algunos les conviene y a otros que no les conviene tanto. Obviamente, si uno paga una factura de servicios muy abultada, por ahí es conveniente hacer una reducción de energía, no un cambio de energía. Pero bueno, eso depende de cada cliente. Hoy en día, los equipos que salen, salen con una tecnología increíble. Puedes hacer lo que quieras hoy, porque tenés para climatización de piletas, calefacción, también la parte de radiadores o termotanques solares. Puedes hacer todo hoy en día. Lo que pasa es que es como me dijiste vos, a veces hay una relación costo que a veces conviene y a veces no.